Música Soy Camila Scrivens, tengo 24 años y estoy muy feliz de estar aquí. Ahora vamos a empezar con las preguntas de Katiba. Siempre he sido el cabello lacio, yo amo mi cabello lacio, pero este año junto a Katiba creo que voy a combinar. El gusto de mi cabello es que se adapta a cada look que yo hago. Por ejemplo, mi cabello natural es crespito, pero se adapta a lacio, rulos y eso es lo que a mí me encanta. Gracias por ver el video.